Levante sus manos al Señor, amén, levante sus manos Levante sus manos, de una vuelta de alabanza con su cuerpo Una vuelta de alabanza Sienta la fuerza de lo alto, que viene a cubrirlo, que viene a sanarlo, que viene a vivificarlo Ven Santo Espíritu Ven presencia de Dios Derrama en mí tu agua viva Llena de paz mi corazón Derrama en mí tu agua viva Llena de paz mi corazón Ven Santo Espíritu Ven presencia de Dios Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Por eso ven Espíritu Santo Guíame y libérame Renuévame Espíritu Santo Ven tu amor Inúndame Dame luz para poder ver Levanta tus brazos Alaba al Espíritu Y le gracias Espíritu Santo Alábalo, alábalo, alábalo Vuelta tu lengua Y le gracias Espíritu Santo Ven Santo Espíritu Ven presencia de Dios Cúrame todas mis heridas Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Cúrame todas mis heridas Con tu amor santificador Por eso ven Espíritu Santo Guíame y libérame Renuévame Renuévame Espíritu Santo De tu amor Inúndame Dame luz para poder ver Por eso ven Espíritu Santo Viene de la luz Guíame y libérame Guíame y libérame Renuévame Espíritu Santo Espíritu Santo De tu amor Inúndame Espíritu Santo Espíritu Santo Inúndame Dame luz para poder ver ¡Viene de la luz! Dame luz para poder ver 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 ¡Fuerte el aplauso al Espíritu Santo! ¡Aleluya! ¡Fuerte las palmas! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte las palmas! ¡No le oigo! ¡Que le salga sangre! ¡Aleluya! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aleluya! Laettra Clarke FM onton! Much Talk